Galicia es una de las cinco comunidades que ya han logrado recuperar el PIB prepandemia. Así lo muestra el informe Funcas que se presentó en Vigo. La comunidad gallega creció gracias al sector servicios, con el turismo nacional en primer lugar. La previsión de crecimiento para el 2023 es del 1,2% y Funcas destaca que el paro será del 10,3%. Nuevos paros en Stellantis Vigo. La producción del Peugeot 2008 es la que más se está viendo afectada. El vehículo Superventas lleva días sin fabricarse. Se alarga así la parada como mínimo hasta mañana. La previsión es retomar la producción este mismo miércoles, siempre y cuando el suministro de componentes lo permita. El Consejo inicia la humanización de la avenida de Europa con el asfaltado de la calle. Estos trabajos afectarán a la circulación. Así se reducen a 1 el número de carriles en cada sentido. En la zona del entorno del volcán, a la rotonda de la VG20, la intervención se hará de madrugada. Además, el Consejo aprobó el asfaltado de más de 60 calles. La reconquista de Vigo, declarada fiesta de interés turístico nacional, durará este año 8 días. La programación comenzará el sábado 25 de marzo, con la representación de la destitución del alcalde Cairo. La celebración culminará el 2 de abril, rememorando la expulsión de las tropas francesas de Vigo. Regresan los conciertos al atardecer en la terraza del Auditorio Mar de Vigo. Ya se han desvelado los nombres de algunos protagonistas de la cuarta edición del Festival Terraceo, que abrirá de Pedro el próximo 12 de mayo. La programación incluye conciertos hasta septiembre de artistas nacionales e internacionales, entre ellos el grupo de rock murciano Art de Bogotá y Curtis Harting, expocalista y bajista de Deep Purple. Y Bayona se llenó el fin de semana con la celebración de la fiesta de la arribada, que conmemora la llegada de la carabela a la pinta en 1493. El sábado fue el día grande con el gran torneo medieval y decenas de actividades. Más de 50.000 visitantes disfrutaron de la celebración.